Muy buenas noches, hermanos. Un gusto estar aquí nuevamente. Y bueno, pues continuamos con los temas de nuestro seminario de Maestros de Iglesia Infantil. El tema general de esta enseñanza, de este seminario, la disciplina de Dios. Hemos, creo que iniciado con mucha información que el Señor nos ha provisto a través de la exposición de la palabra, principios muy prácticos y dinámicos sobre el tema de la disciplina, por vía de lo que la hermana, la pastora Vicky nos ha estado enseñando. La última enseñanza de hoy, al mediodía, el tema de cómo particularmente los maestros tienen que efectuar la labor de la mentoría, la instrucción, la tutoría, la enseñanza. Esa labor de pastoreo que igualmente desempeñan los maestros de Iglesia Infantil sobre los niños. Y bueno, en esta oportunidad yo quiero continuar hablando en esta dirección. La pastora Vicky comentaba algo muy importante. La labor instructiva, la labor formativa, la disciplina de los niños. Es una tarea conjunta, no es una tarea que podamos desempeñar en forma aislada. Nuestros hijos, la mayoría de nosotros, pequeños, menores de edad, asisten juntamente con nosotros a una iglesia cristiana. Y bueno, gracias a Dios, en esa vinculación social, espiritual, tienen una coexistencia dentro de un marco formativo, especialmente diseñado para ellos, la iglesia infantil. Entonces, efectivamente, la disciplina, la formación y la instrucción es un trabajo de equipo entre los padres y los maestros de la iglesia infantil. Pero encontramos un grupo más íntimo todavía, y es de lo que yo quiero hablar en esta oportunidad. El grupo más íntimo está constituido, en términos disciplinarios, entre papá y mamá. Ambos tienen que desempeñarse en esta función, en esta labor. Y quiero hacer algunos comentarios sobre lo que los niños representan en su conducta de la vida familiar. En términos públicos, los hijos reflejan lo que al interior de un hogar se está realmente experimentando y viviendo. Los niños y jóvenes representan entonces, hermanos, un sensor del estado que guarda una familia en la sociedad. Los niños son el reflejo directo de la solidez o de la debilidad moral de una familia. Para poder identificar el tamaño del problema, quiero tomar como ejemplo el contexto de nuestro país, México, con una serie de datos estadísticos muy interesantes, pero igualmente muy reveladores. De acuerdo al INEGI, en México el INEGI es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Todo lo que tiene que ver con datos estadísticos, con mediciones poblacionales, por segmentos de población, es contabilizado estadísticamente por esta institución, el INEGI. Bueno, en 2014, a nivel nacional, 13.960 adolescentes fueron procesados por diferentes delitos. 13.960 adolescentes. Entre los más comunes encontramos el secuestro. Imagínate adolescentes participando en actividades delictivas ya organizadas, planificadas, con un tercer grado de gravedad, con premeditación, alevosía y ventaja. Planificando secuestros. Secuestro exprés es otra de las modalidades en las cuales incurrieron los adolescentes delincuentes. Narcomenudeo, extorsión, robo a casas, habitación, a negocios, a transeúntes, robo de vehículos, violación simple, abuso sexual. Y 539 adolescentes fueron procesados por homicidio. 539 adolescentes fueron procesados por homicidio. Un caso muy significativo y sonado en ese año fue el crimen cometido por cinco menores de edad en el estado de Chihuahua. Niños entre 11 y 15 años de edad. Tres de estos niños eran mujeres. Y ellos le quitaron la vida a un niño llamado Christopher, un niño de seis años, con quienes se encontraban jugando al secuestro. Y finalmente terminaron quitándole la vida. O sea, que lo llevaron realmente a la práctica. De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su informe llamado Adolescentes en Vulnerabilidad y Violencia, un estudio que fue presentado en enero de 2017, entre las condiciones familiares que enfrentan los adolescentes antes de la comisión de un delito, se encuentran las siguientes circunstancias. Adolescentes que viven en hogares con padres separados. Incidieron en este rubro el 62% de los adolescentes que delinquen. Adolescentes que consumen alcohol y otras drogas, diversas drogas, 68% de los adolescentes que delinquen. Adolescentes que no conocieron a sus padres, 22% de estos. Adolescentes que sufrieron maltrato físico frecuente, maltrato de los padres directamente, físicamente, el 40% de estos. Adolescentes que sufrieron insultos y otros maltratos de forma frecuente, palabras maledicentes, palabras injuriosas, 34% de aquellos que delinquen, entre otras causas. Estos datos, hermanos, solamente son considerando los procesos judiciales documentados, es decir, los adolescentes que delinquieron y que fueron capturados, fueron sorprendidos en el acto delictivo, fueron denunciados y fueron sujetos de un proceso judicial. No está contemplando a ese universo amplísimo, incuantificable de adolescentes que delinquen y que permanecen en la impunidad, permanecen sin un proceso judicial. Estas cifras se tendrían que triplicar o cuadruplicar si hablásemos de todo el universo en este escenario de la vida, la adolescencia, delinquiendo. Elocuentemente, esto demuestra que muchos padres, hermanos, han fallado en la tarea de criar a sus hijos y que no han criado a sus hijos como personas que puedan ser idóneas para poder incorporar valor a la sociedad, incorporar virtud a la sociedad. Padres que no saben cómo serlo, que no saben cómo amar, no saben cómo criar, no saben cómo enseñar, no saben cómo educar, y muchos otros a los que ni siquiera les interesa ejercer la paternidad. El problema es que un niño que no se encuentra al abrigo de un matrimonio con identidad matrimonial, es decir, que no sabe qué es un matrimonio, ni cómo se integra, ni cómo funciona, entonces, hermano, estarán criando niños que no tendrán identidad familiar. Por tanto, la noción de estos niños sobre la familia será una noción errática, será una noción fallida, confusa, o inexistente. Serán niños que se entenderán a sí mismos como seres aislados, segregados dentro de una sociedad de la que tienen que sacar el mayor provecho posible al precio que sea. Personas que abusen de su entorno social. Y en el futuro terminarán siendo adultos nocivos que van a reproducir a una siguiente generación sin identidad y todavía más destructiva. Y aquí el punto, hermanos, es que estamos hablando de la responsabilidad conferida de parte de Dios a los papás, papá y mamá, dentro de un seno familiar tradicional, funcional, pero podríamos pensar también estas modalidades de integración familiar donde el papá no está, donde la mamá, por circunstancias ajenas a su personal voluntad, se encuentra sola criando hijos. Bueno, encontramos en esta modalidad familiar igualmente el mismo fenómeno problemático. El Salmo 68.5 Bueno, señálenlo y si quieren lo buscamos un poquito más adelante. Quiero continuar y después lo voy a citar. La disciplina entonces, después de todo lo que hemos estudiado hasta ese momento, entendemos que es un escenario que Dios desarrolla para poder producir y reproducir personas que puedan tener una plena identidad con Dios. Ese es el propósito de la disciplina divina, poder generar identidad, un punto en el cual el hombre, el ser humano, desde su infancia, de ser posible, puede encontrar un elemento de identidad, de identificación con el Señor, con Dios. Personas que puedan identificarse plenamente con el diseño de Dios hacia el ser humano, que puedan identificarse con el diseño de Dios hacia el matrimonio y con el diseño de Dios hacia la familia. Seres humanos que puedan identificarse con el diseño de Dios de su iglesia y de la sociedad en general. Hablar de disciplina es hablar entonces de vida íntegra, de vida de testimonio, cristianismo tangible. Cristianismo que puede verse, que puede palparse, que puede identificarse. Cristianismo práctico. La disciplina entonces, hermanos, hemos aprendido que es un uso que Dios diseña y transfiere directamente a los padres. Y en su uso humano, lamentablemente, en términos históricos, se registran muchos equívocos en la aplicación de la disciplina. Vemos a papás que comúnmente van gravitando entre la suavidad permisiva y la severidad destructiva. De un polo a otro polo. Sin equilibrio, sin dirección, sin normatividad, sin guía de parte de Dios. La disciplina, hermanos, no es definitivamente, la hermana Vicky decía en la mañana, la pastora, ¿qué no es la disciplina? Bueno, ¿qué no es la disciplina? La disciplina definitivamente no es un mecanismo para la extroversión de tus frustraciones cuando experimentas límites en el proceso educativo y formativo de tus hijos. La disciplina definitivamente tampoco es una mecánica para desahogar el estrés laboral o el estrés familiar. Muchas veces, hermanos, se agolpa inevitablemente. El papá llega de la calle de ejercer la función productiva durante todo el día, una labor fuerte, ardua generalmente, y bueno, va acumulando tensión y cuando llega al hogar, pues todo quiere saber menos de los hijos y de los múltiples problemas que estos acarrean al hogar. La mamá le reporta la lista de circunstancias inapropiadas que cometieron los niños durante el día y entonces el papá, su estrés, lo extrovierte, lo saca, lo ventila en forma de agresividad hacia los hijos. O bien la mamá, cuando llega a un punto límite en el ejercicio de la actividad doméstica, cotidiana, y tener además que estar lidiando todo el día, horarios largos, jornadas largas con la hiperactividad de los niños, y cuando llega al punto límite de su tolerancia, de su capacidad de resistencia, entonces extrovierte esa frustración en el proceso educativo de los hijos en forma de agresividad verbal o agresividad física. Eso, hermanos, no es disciplina. La disciplina no es golpear. La disciplina no es extrovertir improperios o maledicencias. Eso no es disciplina. La disciplina no es agresividad porque la agresividad, los insultos, los improperios y la violencia no forman, deforman. Entonces, hermanos, definitivamente eso no es disciplina y aun cuando bíblicamente encontramos un contexto bastante amplio y preciso para poder identificar la asociación entre dolor y obediencia, hermanos, la disciplina no es violencia ni agresividad. Involucra una provisión medida equilibrada de inevitable dolor físico o moral, pero no es violencia. Entonces, no todo dolor, hermano, es producido por la violencia, hay un tipo de dolor equilibrado bíblico que se produce por la disciplina divina para el propósito de darle una corrección a la conducta de los hijos. La disciplina, entonces, hermanos, tampoco es un conjunto de amenazas no ejecutadas. Entonces, hermanos, cuando hablamos de disciplina, hablamos de equilibrio, hablamos de un centro adecuado, no hablamos de estar gravitando sin dirección entre un polo y otro polo, no, la disciplina tiene un eje rector que es la instrucción de la palabra de Dios. La disciplina tiene una legislación bíblica, tiene una normatividad y tiene un fundamento. En Hebreos 12.6 encontramos este fundamento y dice la palabra de Dios, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. dos acciones, hermanos, consecutivas que tienen que ver con la aplicación de una dotación equilibrada de dolor, disciplina y azote. La palabra azote, hermano, significa en el original hebreo flagelar, o sea que se involucra, hermano, una acción de aplicación de dolor, pero tiene una proposición netamente formativa y lo vamos a ver más adelante. Entonces, la motivación de la disciplina, hermanos, es el amor. Dios a quien ama disciplina. La palabra amor que aquí se utiliza es la palabra agapao, la cual se deriva la palabra agape, haciendo una referencia directa a la clase de amor que Dios expresa por la humanidad. Y en este texto, Dios a quien ama disciplina expresa el profundo y constante amor e interés de un ser perfecto que es Dios hacia seres totalmente indignos de este amor. Eso significa, hermanos, un profundo y constante amor, un interés profundo, nacido del corazón de Dios, nacido de la mente y una definición absolutamente irreversible del corazón de Dios de manifestar atención, cuidado, provisión de parte del Señor perfecto a seres imperfectos. Entonces, hermanos, la disciplina de Dios es por amor. Por tanto, podemos entender que la disciplina de Dios siempre va a buscar nuestro bien, alienta nuestro perfeccionamiento. De igual forma, en los padres, la disciplina no debe de ser un acto de los sentimientos, no, hermanos, sino de una voluntad dirigida por el conocimiento de la palabra de Dios. Una voluntad que busca obedecer a Dios en el acto de amar a los hijos. Cuando Dios transfiere este uso, la disciplina hacia los papás, la motivación tiene que ser la misma, hermanos, una definición irreversible, irrevocable de enfocar nuestra atención formativa, de poner nuestros ojos en una forma determinante y definitiva para poder transmitir virtud a nuestros hijos una forma distinguible en donde Jesucristo sea reconocido en sus vidas. Esto es disciplina transferida a los papás, a papá y a mamá. ¿Pero qué pasa si yo no tengo esposo? Por lo que comentábamos hace un momento, de manera involuntaria, yo no quise propiciarlo, pero sucede que en algún momento me quedé sin marido, soy una mujer viuda, una mujer viuda muchas veces en la Biblia no tanto es la mujer que pierde un marido por causa de la muerte, sino simplemente una mujer que está sola, porque el marido se fue, porque el marido le abandonó, porque el marido nunca tuvo la carga de responsabilidad que la mujer generalmente siempre asume cuando el marido falla en esta tarea. El Salmo 68.5 dice lo siguiente, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. una madre viuda en este sentido, una madre sola que tiene que desarrollar de forma personal sin el apoyo o el equilibrio de un varón, de un masculino dentro del seno del hogar. Hermanos, muchas veces es más bendecida por Dios cuando no existe esta personalidad masculina, nociva y destructiva, porque el Señor dice cuando tu marido falla y no coparticipa contigo, huye, sale escapando de esa responsabilidad, entonces yo entro en acción. El Señor dice yo soy Padre de huérfanos y defensor de viudas. El Señor dice estoy en tu auxilio, estoy a tu favor, estoy a tu defensa y yo me constituyo en el Padre perfecto de tus hijos. ¿A quién preferirías, hermana, tener por modelo masculino para tus hijos o modelo formativo? ¿A tu marido que a veces no ata ni desata o al Dios vivo del universo, infalible, perfecto? ¿A quién preferirías? Bueno, del Señor a esto, digo a este, pues mejor al Señor, muchas podrían decir, ¿verdad? Bueno, efectivamente, hermanas, entonces no resulta una tragedia tan grande cuando no está el hombre, hermana, realmente cuando tú conoces al Señor y eres una persona fiel y tu énfasis, tu enfoque de vida es realmente una vinculación seria con el Señor, una relación seria de conocimiento progresivo, de amor progresivo, de fidelidad y servicio progresivo hacia el Señor, hermana, eres doblemente bendecida, triplemente bendecida cuando no tienes a una persona masculina y responsable dentro del hogar, el Señor se constituye en tu defensor, ¿y qué pastor si yo soy el hombre y tengo a mi cargo a mis hijos? ¿y qué si en mi caso resultó al revés y mi esposa se fue? un día alguien llegó por la casa gritando Agua Santorini y ya no más regresé y ya no está mi esposa, bueno, dice el Salmo 68.6 Dios hace habitar en familia a los desamparados, quiere decir que el Señor es absolutamente pleno y totalmente suficiente para constituir una estructura y una cobertura de carácter familiar en donde podamos integrar un estilo de coexistencia y convivencia en donde de forma mutua junto con el Señor podamos ver resarcidas todas nuestras necesidades emotivas y estimativas coexistiendo bajo el mismo techo eso es una familia el Señor es nuestra familia cuando se dan estas circunstancias en donde hay disfuncionalidad o no disfuncionalidad sino que son modalidades alternativas diferentes pero son totalmente funcionales con la intervención de Dios la disciplina entonces estamos viendo hermanos que tiene una proposición tiene un aliento y tiene una motivación tiene un fundamento es el amor eres papá y mamá y compartes el matrimonio para este efecto gracias a Dios eres padre solo eres madre sola gracias a Dios el Señor es tu familia el Señor es tu defensor y el Señor es el padre de tus hijos entonces vemos que de igual forma en los padres la disciplina tiene que ser un acto de amor ¿cómo se debe de efectuar la crianza cristiana de los hijos? bueno acompáñenme a Efesios 6.4 por favor es un texto que hemos estado estudiando Efesios 6.4 y dice la Biblia y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos que importante es esta dirección de parte de Dios porque vaya que con el uso inadecuado de la autoridad cuando no se conoce el precepto bíblico sobre el ejercicio de esta lamentablemente hermanos podemos cometer este tipo de equívoco este error este hierro utilizar nuestra autoridad para provocar ira para generar enojos y violentar a nuestros hijos moral, emocional psicológicamente presionarlos de una forma excesiva literalmente aplastarlos con nuestra autoridad y la Biblia dice en eso el Señor no tiene ningún tipo de respaldo para ti ojalá ninguno de nosotros estemos cursando por una circunstancia tal en donde el uso de la autoridad termina siendo dictatorial tiránica excesiva y en vez de edificar estás destruyendo a tus hijos con tu autoridad no dice el Señor ustedes papás no provoquen a ira a vuestros hijos sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor la crianza cristiana de los hijos se lleva a efecto con estos dos elementos disciplina y amonestación del Señor la palabra disciplina del hebreo perdón del griego paideia que ya hemos estudiado significa educar y corrección disciplinaria y como bien nos enseñaba la pastora Vicky el concepto tal vez más amplio es el concepto de la instrucción educar instruir corregir disciplinariamente y la palabra amonestación es la palabra griega noud sesia noud sesia que significa llamar la atención significa reprensión suave o advertencia en el contexto es la instrucción de la palabra de la Biblia tanto si es una instrucción de la palabra para dar aliento como también en los casos de reprensión o de reproche del padre hacia los hijos encontrando la estructura de un fundamento bíblico para poder amonestar a los hijos entonces hermanos encontramos dos elementos la disciplina corrección disciplinaria instrucción disciplinaria y la amonestación que involucra la instrucción la mención sistemática continua permanente de la palabra de Dios algo que tiene que prevalecer en la forma de convivencia de una familia cristiana tendría que ser hermanos una coexistencia y un contacto permanente con la palabra de Dios porque es la instrucción bíblica a las mujeres cristianas que aspiran a la virtud proverbios 31 establece un precepto un estándar la ley de clemencia tiene que estar de continuo en la boca de la mujer virtuosa dice la biblia que cuando la mujer virtuosa se levanta sus hijos la llaman bienaventurada es decir casi que los hijos están esperando que ya se levante que ya se despierte porque cuando mi madre se despierta comienza a prevalecer una atmósfera un medio ambiente de gozo de paz porque ella introduce el conocimiento el factor el poder de la palabra de Dios y donde se establece la palabra hay paz hay gozo armonía hay integración hay identidad y entonces el mejor lugar para estar para un hijo es al interior de su casa más que en cualquier otro sitio pero puede ser también que siendo cristiana lo que menos deseen tus hijos es que te despiertes que no se despierte porque si se despierta comienzan los gritos las maledicencias comienza a hacer el aseo mi mamá y es buen tiempo para esconderse por debajo de cualquier piedra debajo de cualquier mueble porque es insoportable el vocabulario de mi madre la conducta y la actitud de mi madre cuando ella hace el aseo ¿qué tipo de mujer eres hermana? ¿es una mujer donde en su boca en su lengua la ley de clemencia está continuamente? esa es la instrucción de la palabra de Dios para el hogar cristiano y para el varón la instrucción es que el hombre tiene que lavar a su mujer y a sus hijos con el lavamiento santo del agua por la palabra todo el tiempo en la medida en la cual nuestra esposa y nuestros hijos coexisten con el medio ambiente con el mundo inevitablemente se contaminan cuando la mujer tiene que salir al supermercado o efectúa alguna labor productiva o trata en el vecindario o con la familia o con los mismos hijos los escenarios y los medios ambientes generalmente se contaminan por circunstancias de adversidad y cuando nosotros llegamos a la casa muy habitualmente podemos encontrarnos con la escena de una mujer que se encuentra en estado de tensión con cierto nivel de alteración anímica y emocional y es absolutamente comprensible porque la mujer es una mujer que representa fragilidad es vaso frágil vaso más frágil y por eso el marido tiene que tener una dotación sólida firme bien constituida un depósito suficiente de la palabra para que cuando llegues al hogar y tu esposa se encuentra alterada en vez de que termines alterándote más tú puedas comenzar con el uso diestro de la palabra a darle un lavamiento santo a purificarla con la palabra de Dios ese es el medio ambiente de la crianza de un hogar cristiano donde la amonestación de la palabra la instrucción de la palabra el estudio de la palabra es habitual es cotidiano no es algo esporádico no es algo improvisado no es espontáneo es algo que forma parte de un sistema de una estructura de la forma de vida de todos los integrantes de un hogar yo comento hermano que lo peor que le puede suceder a una familia cristiana es terminar el día y conciliar el sueño viendo la televisión en vez de que juntos terminen consultando y meditando porciones de la palabra de Dios y después de un tiempo conjunto de oración entre papás e hijos el momento más apropiado en donde el padre y la madre pueden ahora comenzar a instruir a los hijos en el conocimiento y en el temor de Dios es en la noche antes de acostarse ¿dónde dice esto la vida? bueno propiamente como tal no hermano pero en la forma y estructura de vida social que desempeñamos la mayoría de nosotros la mañana es un escenario no muy propicio la tarde tampoco y es más bien al anochecer cuando la familia está reunida cuando después de cenar tienen que tomarse de las manos hacer una oración conjunta dos o tres o cuatro puntos de oración donde los hijos también participen de forma alternativa la consulta y el análisis de una pequeña de una breve porción bíblica y en ese sentir en esa atmósfera en ese medio ambiente conciliar el sueño entonces esa es una familia del Salmo 91 el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios omnipotente y esa es la familia que no tendrá temor de ningún mal porque sabe enteramente que se encuentra bajo el resguardo con la protección del escudo y la larga del Señor hermanos esta tendría que ser la atmósfera de la crianza cristiana la amonestación del Señor cuando la amonestación del Señor va al frente en la dinámica de integración de vida de vida familiar entonces hermanos los hijos pueden decodificar en sus mentes de manera perfectamente comprensible el peso el valor y la importancia de la disciplina cuando es necesario aplicar el dolor físico o moral equilibrado en una dosis apropiada instructiva y formativa los hijos lo entienden porque antes de decirles lo que no deben de hacer con la disciplina les instruiste en lo que sí deben de hacer con la palabra de Dios van de la mano disciplina y amonestación del Señor ese es un es un equipo equilibrado es un matrimonio equilibrado y es un matrimonio que está siendo bendecido por Dios en la función educativa y formativa de los hijos ojalá así viviéramos todos como familias cristianas Hebreos 4.12 constata esto que estamos comentando porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos a veces quisiéramos tener una espada de tres filos para disciplinar a los hijos ¿verdad? cuando llegamos a ese punto límite yo te comentaba o sea nuestros papás en la ignorancia la mayoría de nosotros yo no lo sé pienso tal vez en mi caso es así en la iglesia allá en Uruapan así es la mayoría de nosotros hermanos somos primera generación de cristianos en la congregación si acaso una segunda generación de cristianos pero no hay una tercera generación de cristianos en la congregación o bueno si creo que tenemos una familia una persona que es tercera generación que es tercera generación de cristianos si porque esta hermana que fue precursora del cristianismo en esa familia falleció hace unos años de 94 años de edad era el miembro más longevo de la congregación y bueno también era una persona muy asido a la palabra y muy recta en su forma de vida pero la mayoría no hermanos la mayoría no tenemos eso entonces la mayoría de nosotros si experimentamos el abuso del dolor por parte de nuestros padres cuando queriendo ejercer control dominio corrección utilizaban diversas mecánicas formas y estilos no de disciplinar hermanos sino de golpear para extrovertir su frustración educativa yo comentaba en la mañana algunos de nosotros fuimos instruidos en la reata de la justicia en la chancla de la verdad o en la plancha de la virtud verdad y pudieron haber otras modalidades en el número algunos hermanos cualquier objeto era suficientemente eficaz para poder intentar modificar rápidamente tu conducta pero no no funciona así per se en sí mismo hermano la aplicación de dolor o de castigo por sí mismo no genera sino generalmente una actitud de animadversión y rebeldía en el corazón del niño tiene que ir al frente la palabra de Dios porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de los filos y penetra en donde la vara no penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón la palabra de Dios hermanos literalmente nos desnuda y nos presenta en la condición real que guardamos espiritualmente ante la santidad de Dios la palabra de Dios hermano no nos deja impunes jamás la palabra de Dios nos desviste y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia todo queda al descubierto ante la palabra de Dios antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas ante Dios en contraste con la palabra amonestar encontramos la palabra paideía hermanos que es disciplina y fíjate en el hebreo estas perdón en el griego estas son dos palabras sinónimas son sinónimas pero cuando hablamos de disciplina hay una acentuación hay una inclinación un énfasis en la instrucción con la acción y no ya con la palabra entonces disciplina se asocia más al ejercicio o a la aplicación de una dosis equilibrada de dolor la crianza cristiana utiliza entonces hermano fíjense bien la disciplina para modificar la conducta y la palabra de Dios para transformar el corazón la disciplina modifica la conducta rápidamente por el dolor que involucra pero la amonestación la palabra transforma el corazón tú puedes tener la conducta pero si no tienes el corazón no tienes nada porque en cuanto tu hijo tenga la oportunidad va a salir de tu casa y no tendrás ya ni siquiera su conducta pero si tú tienes el corazón de tus hijos también tendrás la conducta la disciplina es para modificar la conducta porque involucra dolor hermano ninguno de nosotros caminando descalzos en hierba fresca al aire del día verdad viendo volar a las mariposas y el sonido de un riachuelo al costado continuaríamos caminando si de repente esa esa condición agradable fuese interrumpida por una espina que se nos entierra en la planta del pie si tú vas caminando descalzo y de repente te entierras una espina en la planta del pie inmediatamente te detienes el dolor te impide continuar caminando te detienes y el dolor genera tres efectos específicos inmediatamente una detención dejas de continuar en el camino en el cual te encontrabas hacia donde te dirigías comienzas a reflexionar en qué momento te equivocaste en el camino humildemente pides auxilio y varías y cambias la dirección eso es lo que genera la disciplina es una acción súbita rápida en donde podemos detener el caminar de nuestros hijos en la comisión del pecado en la comisión de la maldad pero la disciplina por sí misma no logra el proceso completo se necesita la amonestación de la palabra de Dios la crianza cristiana entonces utiliza la disciplina para modificar la conducta y la palabra para transformar el corazón ¿qué es lo que debe de disciplinarse en los hijos? ¿qué se tiene que disciplinar de acuerdo a la Biblia? bueno Romanos 6.23 dice porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús pecado es una palabra que tanto en hebreo como en griego significa desviarte del blanco eso significa pecar el pecado nos lleva a desviarnos del blanco y por tanto nos aleja nos separa de la intimidad con Dios el Señor dice que la paga de desviarnos del blanco es una separación eterna de Dios es muerte mas la dádiva de Dios el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro entonces hermanos como ninguno de nosotros deseamos que nuestros hijos mueran ninguno de nosotros hermanos en el momento más exacerbado de nuestro enojo como papás llegamos a desear la muerte de nuestros hijos como no deseamos eso y jamás lo desearemos si nos encontramos en el uso equilibrado de nuestras facultades emocionales y mentales entonces hermanos tenemos que disciplinar a nuestros hijos para que nuestros hijos no mueran cuando cuando pecan que se disciplina hermanos se disciplina el pecado no pastores que yo tengo que reconocer que discipliné el día de ayer a mi hijo porque torpemente pastor estábamos cenando y derramó la leche en la mesa y era el único y último litro de leche que teníamos en esa noche no hermano tú no disciplinaste a tu hijo tú tú lo golpeaste tú te exacerbaste te violentaste y lo lesionaste moral y probablemente también físicamente pero no lo disciplinaste porque la disciplina se ejecuta directamente hacia la comisión y contra la comisión del pecado y un derramamiento de agua de leche o ese tipo de cosas son torpezas pero no son pecados si tu hijo llega con una mala nota una mala calificación a la casa y tú lo disciplinas no lo estás disciplinando lo estás golpeando lo estás lesionando moralmente y probablemente físicamente tu hijo lo que necesita es tu apoyo es tu comprensión es tu enfoque es que te prepares y te capacites para que puedas apoyar en su proceso de instrucción escolar pero ese tipo de cosas hermanos no se no se resuelven con disciplina se resuelven con atención con paternidad responsable con tiempo compartido con un compromiso de vida hacia el desarrollo de tus hijos en los ámbitos espirituales morales y sociales se disciplina el pecado hermano porque lo que los puede llevar a la muerte es el pecado y lo que no queremos como padres es que nuestros hijos mueran entonces hermanos fundamentalmente el pecado es lo que se disciplina Efesios 6.1 dice Efesios 6.1 hijos aquí hay una instrucción para los hijos hijos obedecer en el Señor a vuestros padres hay un mandato para los hijos primario obediencia hacia los padres porque esto es justo quiere decir que cuando un hijo no obedece al padre está cometiendo una injusticia verso 2 honra a tu padre y a tu madre otra instrucción otro imperativo una instrucción más en la conducta de los hijos la conducta de los hijos tiene que ser honorable hacia los padres honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa y cuál es la promesa que vivirás y te irá bien y serás de larga vida sobre la tierra entonces en la obediencia y en la honra de un hijo hacia su padre el Señor asegura garantiza porque es una promesa pero el Señor es un cumplidor de promesas ¿cierto? no Dios y lo comentábamos en la mañana la fe consiste en creer enteramente tener el depósito de confianza suficiente en que Dios es quien dice ser y que es poderoso para hacer todo lo que dice que Él puede hacer entonces hermanos Dios cumple sus promesas y alguien que ha desarrollado fe y que por la disciplina ha podido incorporarse a una condición de dimensionamiento de su fe es una persona que entiende que Dios cumple sus promesas tú eres un hijo entonces la obediencia a tus padres y la honra a tus padres te está garantizando de parte de Dios una vida de prosperidad y no únicamente económica la prosperidad bíblica hermano no tiene ni siquiera que ver con el ámbito material tiene que ver con la acción de Dios manifiesta en cada escena de tu vida la acción de Dios manifiesta la presencia de Dios manifiesta visible generando orden equilibrio en todos los sentidos en tu paternidad en tu matrimonio en tu negocio en tu vida escolar en tu vida social en tu vecindario en cualquier cosa que tú hagas ahí está la presencia manifiesta de Dios dando bendición eso es hermanos prosperidad entonces el Señor promete prosperarte cuando tú obedeces y honras a tus padres y promete darte una larga vida ¿qué significa esto hermanos? que cuando un hijo desobedece y deshonra a sus padres de acuerdo a la Biblia ha emprendido el camino de la frustración y del fracaso un hijo que no obedece y que no honra a sus padres ha comenzado a transitar en el camino de la frustración y del fracaso tanto moral como material y también espiritual un hijo que desobedece y deshonra a sus padres ha comenzado a perder el derecho a seguir viviendo cuando estaba viendo este estudio hermanos iba a ser muy categórico pero hubiera salido un poco del contexto yo había escrito un hijo que deshonra a sus padres ha perdido el derecho a seguir viviendo pero realmente hermano la longanimidad y la paciencia de Dios hace que estos resultados y consecuencias no sean inmediatos pero si ha comenzado a transitar en el camino en donde ha perdido ante Dios el derecho al resguardo de su vida es un hijo que se va conduciendo al fracaso a la frustración y a la muerte cuando deshonran a los padres quiere decir entonces hermanos que un padre una madre una madre que por un amor sentimentalón hacia sus hijos retiene la disciplina se rehúsa a ejercer disciplina ante el pecado de los hijos está literalmente pavimentando el camino a la muerte de sus propios hijos un padre que no ejerce la disciplina cuando tiene que ejercer la disciplina está pavimentando el camino a la frustración y al fracaso moral espiritual y físico de la vida de sus hijos y lo está conduciendo de la mano a su propia muerte todo pecado hermanos es desobediencia cualquier forma de desobediencia es pecado cualquier forma de desobediencia es deshonra de tus hijos hacia ti y por tanto tiene que ser disciplinada particularmente en el caso de mi familia mi esposa Esperanza y un servidor el Señor gracias a Dios creo que muy a tiempo bueno el Señor nunca llega a destiempo pero bueno nosotros pudimos percibir la puntualidad del Señor para poder comenzar a aplicar estas medidas disciplinarias e instructivas con la palabra de Dios y nosotros particularmente disciplinábamos cinco pecados en la vida de nuestra hija de nuestra hija que disciplinábamos nosotros en la vida de nuestra hija bueno disciplinábamos la mentira los niños mienten hermanos no mi hijo no hermano vive engañado que bien miente su hijo que le hace creer que no miente los niños mienten claro que mienten saben mentir si quien les enseñó nadie ya vienen hermanos con esa codificación en ese software en donde como veíamos en la mañana yo mencionaba hay una herencia de pecado una condición en la que nacemos de pecado que nos hace entender que somos necesitados urgentes de una salvación y bueno desde que momento el niño es sujeto de la necesidad de la salvación desde el mismo momento en el cual él ya tiene conciencia de pecado en que momento tú tienes que comenzar a disciplinar con la aplicación de dolor equilibrado la vida de tu hijo cuando tu hijo es consciente de pecado yo te voy a decir cuando tu hijo es consciente de pecado cuando le dices a tu pequeñito apenas puede caminar se pone la mano en la cabeza y otra en la panza y se cae y gatea y tú dices que ternura de niño pero de repente con sus deditos se aproxima una clavija a un contacto de electricidad y dices niño no metas los dedos y el niño se te queda viendo los meto no los meto no los metas los meto no los meto ese niño ya tiene conciencia de pecado ya sabe que es bueno ya sabe que es malo se ha dimensionado su conciencia ese niño necesita comenzar a ser disciplinado cuando tú tienes un niñito y una niñita y los bañas juntos porque además de economizar tiempo agua y jabón es tierno ver a tus hijos en una tina con patitos de hule jugando jugueteando con el agua y bañándose conjuntamente pero cuando tu hija o tu hijo al verse desnudo ante el sexo opuesto cubre sus partes íntimas ese niño ya tiene conciencia de malicia ese niño necesita ya comenzar a ser disciplinado se disciplina lo que nosotros disciplinábamos hermanos es la mentira disciplinábamos también el robo nuestra hija nunca robó Banamex hermanos pero digo de repente un lápiz oye ¿de quién es este lápiz? ¿verdad? ¿y qué hacen los niños? asocian dos pecados me lo prestó mi compañerita ¿y qué tiene que hacer el padre sabio? ah muy bien hija entonces por favor mañana mismo se lo devuelves porque no es tuyo y se lo agradeces cuando regrese de la escuela revisa sus útiles y si trae consigo nuevamente lápiz ¿qué tienes que hacer? ¿sacar la vara? no todavía no hermano tienes que comenzar a instruirle con la palabra de Dios sobre el tema de la mentira y sobre el tema del robo ni los que roban ni los mentirosos heredarán el reino de los cielos hija yo no quiero que te vayas al infierno entonces esto tienes que modificarlo entonces al siguiente día le acompañas a la escuela vas con la compañerita y si la niña dice el lápiz que se me había perdido estás ante la mentira y el robo de tu hijo de tu hija y entonces diste la instrucción y ahora tienes que aplicar la disciplina robo también se disciplina o nosotros disciplinábamos la rebeldía abierta hija es esto no lo quiero hacer rebeldía abierta actitud de deshonra desobediencia también se disciplinaba porque la desobediencia es un pecado y que es la desobediencia lo contrario a la obediencia y que demanda la obediencia la obediencia demanda hacer lo que se debe de hacer cuando se tiene que hacer con la actitud en la que se tienen que hacer las cosas entonces la obediencia involucra tres factores tiempo forma y actitud si el niño le dice la instrucción hijo lava los trastes el niño sigue viendo la televisión y pasan dos horas y finalmente se levanta a lavar los trastes obedeció sí o no no lo hizo pero lo hizo a destiempo ya fue desobediencia si el niño te dice está bien lavo los trastes pero papá eres un injusto siempre lo hago yo parezco tu sirviente soy tu esclavo y mira mi hermana está echadote y no hace nada y solamente yo y solamente yo y soy el que lavo y soy el que cálmate soy lo ese niño es un niño desobediente porque está haciendo lo que le dices que tiene que hacer en el tiempo en el que lo debe de hacer pero con la actitud equivocada una actitud de deshonra obediencia involucra tiempo forma y actitud si no están conjuntas en el mismo tiempo y espacio hermanos es desobediencia es un pecado se tiene que disciplinar y también disciplinábamos hermanos las majaderías nuestra hija nunca utilizó palabras maledicentes extremas improperios inescuchables pero sin embargo aún las palabras maledicentes más tiernas son pecado delante de Dios y los maledicentes no heredarán el reino de los cielos por tanto es un pecado no quiero que mi hijo muera tengo que disciplinar el pecado de mi hijo como se debe de disciplinar como se debe de disciplinar me quedan cuatro minutos y voy a intentar ser lo más rápido posible proverbios 22 15 como se disciplina la necedad está ligada en el corazón del muchacho más la vara la que la vara de un original hebreo hermanos que desearíamos muchos papás que fuera una ilustración o que fuera una alegoría que fuera una metáfora pero no lo es hermanos su traducción directa es palo es un palo es una vara realmente una vara hermanos tiene una superficie plana no es totalmente circular porque en infligir dolor con una vara circular enteramente un hijo puede ser muy doloroso y no se trata de destruirlo se trata de aplicar una cuota correcta de dolor entonces la sugerencia de mi hija de mi esposa y mía es que sea de una superficie plana y dice la necedad está ligada en el corazón del muchacho más la vara de la corrección la alejará de él te das cuenta cómo está involucrada la palabra corrección y disciplina es corrección entonces aquí vemos la disciplina con el acto de infligir dolor equilibrado correcto y apropiado a nuestros hijos aquí el punto es que la biblia habla de la necedad está ligada al corazón del muchacho y la palabra necedad es el hebreo yvelet yvelet que significa fatuidad o engreimiento petulancia soberbia significa también locura y sandez el diccionario griego español hermano griego castellano lo describe como una conducta y estilo de vida de la persona que pasa por alto la instrucción de sabiduría la palabra necedad el diccionario vain lo describe como un acto desconsiderado o un acto de estupidez es fuerte la palabra pero es muy descriptiva así lo define el diccionario vain como un acto de desconsideración un acto de estupidez o estupidez dice al parlotear quiere decir que los niños y los jóvenes tienen un uso excesivo de la lengua auto justificándose continuamente con argumentos muy convincentes pero cuando es para camuflajear mimetizar el pecado e integrarlo a una apariencia estética de vida íntegra es un parloteo estúpido de acuerdo a lo que dice el diccionario se tiene que disciplinar la necedad está en el corazón ¿qué significa? que tú puedes sentar a tu hijo en una silla frente a ti y darle muchísimos argumentos racionales e intelectuales sobre los motivos por los cuales no le conviene cometer un acto pecaminoso y tu hijo te va a entender porque es un ser inteligente muy inteligente pero el problema es que habiéndote entendido y habiendo asentido con la cabeza y con la voz y diciéndote papá padre mío lo he entendido a los 10 minutos lo va a volver a hacer ¿por qué? porque es niño y los niños tienen ligada la necedad la estupidez la sandez al corazón el problema hermano no se encuentra en la mente racional no se encuentra en el raciocinio intelectual el problema se encuentra en el corazón y la biblia dice los razonamientos no logran liberar al niño de la necedad no está en la mente está en el corazón y por eso se requiere el apoyo ineludible de la vara ¿cuál es la cuota bíblica de la vara sobre los hijos? 35 azotes no, no es cierto no, no, no no es verdad no, a veces dan ganas pero no estaríamos destruyendo a nuestros hijos no lo dice tampoco la escritura hermanos cuando la biblia define la palabra azote hermano en la mishná que es un libro de preceptos conductuales judío ellos definían el azote como los 39 azotes menos uno que le dieron cinco veces al apóstol Pablo en segunda de Corintios él lo define así pero evidentemente esto no hermano porque esto sería destructivo en nuestro caso particular hermanos dábamos cinco varas ¿en dónde? hermano en una zona la zona convexa y blanda del cuerpo de nuestros hijos que no guarda resentimiento que no genera herida moral y algunos ya me entendieron ¿verdad? convexa y blanda pero mi hijo no está tan convexo pues ahí también hermano no importa en la extensión de la espalda usted necesita aplicar la vara nosotros hermano usábamos de cinco varas eventualmente mi esposa me decía pero Javier es mucho y le digo prefiero que se exceda un poco a quedarme corto porque uno el niño lo va a sentir y puede ser muy bien dado pero finalmente dice uno lo tolero dos también tres me hace llorar pero lo puedo volver a soportar cuatro mi papá no está jugando cinco no lo vuelvo a hacer y la vara hermano no es para jugar a que disciplinas no es para acariciar es para dejar llorando a tu hijo pero sin destruirlo le tiene que doler cinco varas porque el problema no está en la mente racional hermanos el problema se encuentra en el asiento de las emociones la voluntad la inteligencia las decisiones que la Biblia define como corazón ahí está la necedad el dolor entonces lleva a nuestro hijo a detenerse súbitamente a reflexionar a ser humilde pedir ayuda y a cambiar de dirección eso es lo que hace la disciplina pero siempre siendo el procursor de la misma la palabra de Dios la amonestación en Proverbios 23 13 y con este verso termino dice la escritura no rehúses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara no dice quitándole el Wii quitándole el celular no pastor es que yo creo que a mi hijo de 10 años le duele más que le quite el celular a que le de sus varas de entrada que tiene que hacer su niño de 10 años con un celular nada absolutamente nada y hay casos y excepciones pero en términos generales hermanos un niño de 10 años no necesitaría un celular o que ya maneja auto tu niño de 10 años no verdad entonces tampoco necesita un celular ya está casado tu niño de 10 años ya es productivo tu niño de 10 años no necesita igualmente un celular no no pero aquí la Biblia dice que no nos rehusemos a corregir al muchacho porque si lo castigamos no disciplinando los objetos de valor para él los objetos de valía sus juguetes sus electrónicos sus dispositivos no hermano el acceso al internet o a las redes sociales no la Biblia dice si lo castigas con vara y vara en el hebreo es palo si lo castigas con vara no morirá y aquí está la confirmación la disciplina tal como lo establece la palabra de Dios infligir el dolor necesario equilibrado garantiza que nuestros hijos no pierden gradualmente el derecho el derecho a continuar viviendo pero más importante en el verso 14 dice lo castigarás con vara y librarás su alma del infierno del Seol quiere decir que la disciplina con la amonestación del Señor y no la amonestación sin disciplina ni la disciplina sin amonestación sino la disciplina antecedida por la amonestación la palabra de Dios garantiza que nuestros hijos tienen la promesa de vida de parte de Dios el resguardo de su vida y la promesa multiplicada en oportunidad de conocer a Jesús tener identidad cristiana identidad con la fe identidad con la palabra amor a la iglesia amor a la instrucción y por tanto hermano vida eterna libraremos sus almas dice la Biblia del Seol y Proverbios 29 15 y termino la vara y la corrección dan sabiduría más el muchacho consentido avergonzará a su madre alguna vez hermana te ha avergonzado un hijo tuyo hace una rabieta un escándalo se saca los mocos verdad si se despeina y se retuerce como gusano en limón o como choqui manifestado hermano en una plaza pública ha sucedido que lo hace justamente cuando el sabe que no lo debe de hacer porque lo que le sobra es inteligencia y son extraordinarios manipuladores saben llegarnos a la fibra sensible porque nos conocen hermanos a los padres y ha terminado avergonzándote la Biblia dice que la solución no se encuentra en su dispositivo en las redes no de entrada el primer acto a ejecutar es la disciplina con vara para que no seas avergonzado o avergonzada por tus hijos nadie aquí desea que sus hijos mueran nadie aquí desea que sus hijos terminen en una condición de frustración o de fracaso deseamos hombres y mujeres para el Señor deseamos una generación que transmita valor a otras generaciones incorporar virtud a nuestra sociedad entonces hermanos amonestemos y disciplinemos a nuestros hijos vamos a orar Señor te damos gracias por tu cuidado te damos gracias por tu amor en esta noche queremos continuar agradeciéndote por lo que has hecho en esta jornada con esta serie de instrucciones sobre la disciplina tuya Señor prepara nuestros corazones para que en esta noche podamos continuar aún en el descanso en la meditación de tu palabra y obediencia a mi Dios para que en tiempo y forma y con la actitud correcta hagamos lo que como padres nos has conferido hacer y también Señor como maestros de iglesia infantil ayúdanos bendícenos bendecimos tu nombre por siempre en Cristo Jesús amén gracias